Queridas familias, para hablar de agua, hay que hablar clarito. El mundo está enfermito, pues sufre cepillas, inundaciones y sobre todo, falta de agua. ¿Qué puedo hacer para curar el agua? O mejor, ¿qué puedes hacer tú también? Algo que creerás pequeñito, pequeñito, pero que serán acciones muy importantes para curar nuestro planeta. No dejes el grifo abierto cuando te cepilles los dientes. Usa tu vasito, pero trata de no usar el mismo para servirte a jugos o refrescos. Si en tu casa ves alguna pila o ducha que gotea, cierra muy bien la llave. Es nuestra responsabilidad ahorrar tanta agua como podamos para cuidar el planeta. ¿Y saben? No somos los únicos ayudando. Nuestro gobierno será el gran aliado, pues en estos momentos realizan acciones para que no falte agüita en la vida de los bolivianos. Se ha invertido mucha platita para que nuestros agricultores tengan agua y así puedan regar el campo. Para tener nuestros alimentos muy saludables y deliciosos. Es el gobierno que más ha invertido para que no falte agua ni en tu casa ni en la mía. Porque el agua es vida y sin ella no podremos decir salud, amiguitos. ¡Toma conciencia! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia